Circular por el bulevar Faja de Oro en dirección a la carretera Salamanca-Juventino-Rosas no es fácil. En ese tramo comienza a intensificarse el olor a combustible que en algunos casos llega a provocar dolor de cabeza y mareos. Ahí se encuentra la refinería Antonio M. Amor, la termoeléctrica y algunas gaseras. Hay puestos de aguas frescas y de comida, cuyos comerciantes pareciera haberse familiarizado con ese olor, pero de acuerdo con algunos vecinos de la comunidad El Divisador y la Colonia Obrera, que prácticamente están situadas en la zona, la contaminación aumentó. Tienen que lidiar con la caída de Ollín y no hay autoridad estatal y municipal que intervenga. ¿Cuarenta años? Cuarenta años. ¿Y en esos cuarenta años siempre ha sido la misma situación? Siempre ha sido lo mismo, pero ahora como que ha aumentado ya más todo esto de la contaminación, el aire, todo que caiga, las nubes amarillas que avientan. Pues sí nos está perjudicando bastante. ¿Han percibido olores como...? Como si fuera tipo luz hacia azufre, que hasta cala mucho en la garganta y en la nariz. ¿Han presentado, bueno, han llamado a emergencias incluso por eso? Sí, pero nunca nos han dicho nada, que pues es lo normal. Y que pues es que eso de Pemes, que no tenemos nada que ver ellos con Pemes. Sí, pero sí, incluso sí nos ha afectado bastante. ¿Y cuando hacen estos llamados a la autoridad? Bueno, sobre todo cuando hay días en los que específicamente perciben más el olor y les llega a afectar. ¿Vienen las autoridades de revisión? No, nunca, no, nunca. ¿Ni en el estado ni en el municipio? Nadie, 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 nadie. Incluso la semana pasada soltaron mucho, mucho tisne, muchas bolitas de tisne. Ajá. Y se tapizó toda la parte de adentro y adentro de los cuartos era bastante, porque sí, se soltaron demasiado. Incluso ingresó a las casas. Incluso, sí, se metió hasta adentro de los cuartos. En los últimos días de febrero, SMAOT emitió un par de comunicados para informar que hubo grandes concentraciones de dióxido de azufre en Salamanca e Irapuato, lo que atribuyó a la quema de combustóleo de la termoeléctrica ante la falta de gas natural, cuya distribución se suspendió desde Texas. Sin embargo, para el ambientalista Carlos Álvarez Flores, el problema se ha discutido durante 25 años, considerando a Salamanca una ciudad veneno que está lejos de su realidad. Tradicionalmente, esa termoeléctrica, la de la Comisión Federal de Salamanca, ha quemado combustóleo. Hubo épocas muy pequeñas en las que estuvo quemando gas hace unos años, pero muy poco tiempo. Entonces, en primer lugar, esto no es nuevo. O sea, Marisa Ortiz Mantilla, la Secretaria de Medio Ambiente del Estado, de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento del Estado, quiere hacernos creer indebidamente, hasta confundiendo, que ahorita empezó el problema. No, el problema tiene más de 25 años. Salamanca, particularmente, es la ciudad veneno, así le llamo yo, ciudad veneno. Porque Salamanca, aparte de la refinería y la termoeléctrica, tiene un tiradero de residuos peligrosos en el Cerro de la Cruz, y que emiten emisiones también, y tiene Tequen, la planta de plaguicidas más tóxica del mundo, que está ahí, y hay 9.500 toneladas de azufre contaminado con 100 plaguicidas tóxicos, y se prende cada tercer día, se prenden los pastizales dentro de la planta, y generan enorme y grave contaminación atmosférica, que está envenenando a 320.000 salmantillos. De acuerdo con el activista, Riyama opera con una tecnología de 1952, es decir, cumple 68 años como una fuente de emisiones tóxicas. En su planta catalítica, cada dos o tres meses hay desfogues, liberación de toneladas de gasóleo de color amarillo brillante, con hasta 20% de azufre, mientras que la termoeléctrica, también trabaja con tecnología antigua, quema el combustible que le provee Pemex, así se trate de combustóleo. Ambas son competencia federal que regula la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA. La que precisó, no sirve de nada. Detalló que tampoco el Estado asume sus responsabilidades, con las más de 10 fuentes de contaminación de su competencia. Las excretas de los animales, los botes de tamales, todas las rostecerías de pollo, el tíner de los talleres de pintado y agencias, los 800.000 autos que no verifican, las 2.500 ladrilleras que queman lo que se les pega la gana, calderas, oígalo bien, 3.000 calderas que no pasan a la Norte. Por lo anterior, precisó que los señalamientos hechos a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex en los últimos días por María Isabel Ortiz Mantilla, titular de ESMAOC, obedecen a un sentido político, pues se avecinan las elecciones. Es mentira, es falso que Marisa Ortiz Mantilla, la licenciada en educación, en ciencias de la educación, salga a criticar al gobierno federal y diciendo que solamente, ella tiene 9 fuentes que no regula, pues porque ya estamos en la elección, ya viene la elección, ¿sí? O sea, ella lo hace con un claro sentido político. Eso es todo. Ella está en campaña, ella está en campaña y lo hace por su rentabilidad política. Pero ¿por qué no detiene los 800.000 autos? ¿Por qué no mete en cintura a todos los ejidatarios que queman sus...? Porque hay una rentabilidad política, hay un miedo político. Digo, ¿usted cree que va a causular a los 3.000 empresarios con su caldera? ¿Usted cree que va a detener a los 800.000 automovilistas? Son votos, son votos. Óiganlo bien, votos para la elección. Carlos Álvarez dijo que para cambiar las cosas se requiere un Consejo Ciudadano que vigile a la PAO y un consejo más en cada municipio que exija al Estado y a las administraciones cumplir con su deber. No va a pasar absolutamente nada. No va a cambiar nada porque simplemente la autoridad no le interesa aplicar la ley. Volvemos a lo mismo. Necesitamos que sean los ciudadanos los que vigilemos el cumplimiento de las normas. Sí tenemos normas. O sea, sí tenemos normatividad. Hay normas para todo. Pero nadie lo cumple. No podemos resolverla. En tanto, no se hagan cumplir. Y eso solamente son los organismos de Procuración de Justicia Ambiental, que serían la PAOT en el caso de Guanajuato, y la PROFEPA o la CEA en el caso de la Federación para PEMIX y la CFE. Pero esas dos plantas van a seguir contaminando todo el tiempo. No van a cambiar. 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 No van a cambiar.